Sí, son tres hechos, dos en la ciudad de Yung y uno, como bien tú dijiste, en Algorta, en la ciudad de Yung, en el Club Ferro, del cual llevaron un televisor plasma de 50 pulgadas y una rafa de 13 kilos, también de un comercio La Proa y en Algorta, en Red Pagos. Concretamente en La Proa, ¿se llevaron algo de dinero? Según la información que tengo, pueden haber llevado algo de cambio que había. ¿Y en cuanto a mercadería? Se habla de sierrillos. Pero, ¿otra cosa no se llevaron? No, que tengan en mente en este momento, no. De cualquier forma está trabajando la unidad de investigaciones de la División Territorial 2, afinando todos los detalles. ¿Qué pasa en Algorta? ¿Fue un robo distinto? ¿Podrían estar vinculados? No descartamos ninguna posibilidad, Martín. Pueden estar vinculados, como pueden haber sido otro tipo de personas. ¿Intentaron llevarse la caja fuerte en Algorta? No me consta. No, no me consta. ¿Ingresaron buscando algo específicamente? Tampoco sabemos si buscaban algo específicamente. Eso va a surgir de la investigación. ¿Qué es lo que se puede decir al respecto? ¿Se está trabajando en toda la zona? ¿Hay alguna presunción de dónde podrían provenir los delincuentes? No. Se está trabajando. Hay varias líneas de trabajo. Y como tú entenderás, esto está a nivel del Ministerio Público. ¿Qué pasa? Porque en las últimas horas había surgido una versión de que por ahí habían sido detenidas algunas personas. ¿Esto es así o no? No tenemos personas detenidas en el departamento. Ni en otro departamento ligados a estos hechos. ¿Hubo cierre de fronteras por esto? ¿Controles en las principales vías de salida del departamento? Se realizan los controles. No hubo un cierre departamental. No. ¿Detalles, características, si se movilizaban en auto o algo de eso? Todavía no tenemos eso. Puede estar... O sea, como te digo, hay mucha información que carecemos porque aparte se trabaja directamente con el fiscal. Lo que es seguro, y por el tipo de daño y demás, es que sería más de una persona. Aparentemente sí. ¡Gracias!